Estás solo, llorando, en silencio, en la oscuridad. Estás soñando, esperando, con esperanza, con la oportunidad. Estás solo, llorando, en silencio, en la oscuridad. Estás solo, llorando, en silencio, en la oscuridad. Estás solo, llorando, en silencio, en la oscuridad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!